Fuga. Saca a esos fans de sus jaulas e inscríbelos en tu club de admiradores, donde perteneces. ¡Ya! Quedan nueve jaulas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tienes que donar un disco pulsando el botón Move. La explosión dañará a los objetivos cercanos. ¿Necesitas cristales? ¡Quedan seis jaulas! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Habilidad definitiva lista! Los héroes tienen una especialidad. Ayudar a un gato atrapado en un árbol. O descubrir una piruleta o un comestible oculta en el sofá. Ahora es tu turno. Ayuda a los pequeños Weevils. ¡No se requiere acción por tu parte! ¡No se requiere acción por tu parte! ¡No se requiere acción por tu parte! ¡Sí! Para usar este interruptor, pulsa el botón Move. ¡Bien hecho! Para bloquear ataques, mantén pulsado el botón Move. Llena el medidor de cristales y pulsa el botón L1 para usar tu habilidad. ¡Habilidad definitiva lista! ¡Tienes cristales suficientes! Botón L1. ¡Rena! Encuentra a todas las crías Weaver o Weavlet y llévalas con su madre. Para coger a un Weavlet solo tienes que pasar junto a él. Ahora llévalos con su mamá, Weaver. ¡Queda! ¡Devuelve Weavlet para conseguir tiempo y salud! ¡Sí!